Elevación de la marea, fuertes vientos y una persistente lluvia son algunas de las consecuencias de una formación tormentosa en aguas del Atlántico, muy cerca de la zona peninsular de Florida. De acuerdo con los expertos, existe un potencial riesgo de mayores complicaciones ciclónicas. Bueno, estamos hablando de 3 a 5 pulgadas en promedio de lluvia, sin embargo, los estimados más altos, más pesimistas, están colocando que lugares aislados podrían recibir de 7 a 8 pulgadas, eso es mucha agua, como podrás imaginarte, así que tenemos que estar bien pendientes aquí durante el fin de semana. Las previsiones se reiteran ante esta situación de alerta, no es solo salir con un paraguas, más bien evitar exponerse en áreas como la playa, abordar embarcaciones, recoger de las áreas al aire libre cualquier objeto que pueda convertirse en un proyectil por los fuertes vientos. Las próximas 24 horas podrán definir la contundencia del posible impacto de esta perturbación meteorológica. Los que viven en zonas costeras deben de estar preparados, o sea, desde hoy. También zonas dentro de tierra tienen riesgo de, por ejemplo, inundaciones repentinas con lluvias fuertes y también vientos huracanados. Esta semana comenzó oficialmente la temporada de huracanes. El Servicio Nacional de Meteorología estima que será mucho más activa de lo normal. Existe el riesgo de formación de hasta 21 tormentas, de las cuales entre 7 y 10 pueden convertirse en huracanes. Las bajas presiones y la temperatura cálida de las aguas del océano son condiciones que potencian estos fenómenos. José Pernalete, Voz de América, Miami.